Algunas informaciones importantes. Pueden participar por lenguas extranjeras inglés. Licenciados en lenguas modernas mención inglés. Licenciados en educación en cualquier mención. Con certificación de inglés por inmersión, dominico-americano, un apeco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesionales de otras áreas con habilitación docente y una especialidad en inglés en cualquiera de las instituciones antes mencionadas. Favor orientar a los postulantes del nivel inicial y las áreas de lenguas extranjeras sobre las vacantes abiertas en todos los distritos. Desde ayer, procedimos a no validarlos si su lugar de residencia no corresponde con el seleccionado, para que puedan modificar a tiempo su formulario. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.